Viajaban en una roca, los muchachos tenían prisa, querían llegar a Panova A cruzar unas libritas, hay rimonedas y se atapan, casi llegan al terrero Tocaremos unos botes, porque ya venimos secos y le pasó un adentivo Oca se nos quita el sueño Pasaron buena aventura, casas caros y la lloran En contacto andó y le dijo, la cosa va a estar carronal Hay un retén de los guachos, casi llegando a Paloma Alguien lo puso ese día, o nos estaban cuidando Me siguieron para Juárez, querían cruzar por el paso, pero al llegar a la pista Los estaban esperando Tanto menos lo pensaron, ya estaban encima de ellos Rafa se dijo expediente Se la pelaron los perros En la ciudad de Montemor, alguien lo dio festejando Sabe Dios como lo hicieron, pero ya la están contando Nacieron con mucha suerte Oye mamá, muy buen grabo